José María Aznar ha comunicado este martes a Mariano Rajoy su decisión de renunciar a la presidencia de honor del Partido Popular tras un largo historial de desencuentros. El expresidente del gobierno ha informado al líder popular de su decisión por carta y luego ambos han mantenido una charla telefónica. Aznar, como estaba previsto y como no ocultaban los dirigentes populares, se ausentará así del próximo Congreso Nacional del Partido, del 10 al 12 de febrero, aunque aclara en su misiva que seguirá siendo militante.